mis queridos amigos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal los aventureros del salvador y bueno pues aquí me encuentro con pepo, don francisco, luis y mi mami pues en este día pues se va a hacer una rica y deliciosa comida este pues les quiero decir mis amigos suscriptores que bueno pues el pollo ya está cocido ya está frito porque no les mostré esto pues déjenme decirles que los pasó una tragedia pues el teléfono se los reinició y pues lo borró el video que ya habíamos hecho pero bueno simplemente voy a grabar este otro pues espero que no vuelva a suceder esto aquí es pepo es testigo verdad emerson si pasó una tragedia y por eso se nos borró todo y se nos borró el video que estábamos haciendo por eso estamos haciendo otro así es pues fueron fallos técnicos verdad don francisco así es la falla fue técnica no fue no vayan a tomar esto que fue personal no nada personal esto fue falla técnica del teléfono que los se los rey los se los reinició y entonces por eso ustedes no vas a no van a ver los preparamientos del pollo verdad luis si así es pues lo pasó una tragedia y se los borraron los videos de supuestamente íbamos a grabar este de donde estábamos haciéndose el pollo pero por eso no se pudo y este pero aquí vamos con todo de nuevo al principio grabando así es pues ahí dejó pepo y usted que está haciendo don francisco aquí estamos pelando la papa preparando los preparados para la para el pollo para la comida porque aquí nosotros siempre le ayudamos a la niña blanca con algo pues con algo porque no le dejamos solo los cargos a ella porque ella solamente es una voluntaria que los ayuda a que hacerle la comidita a nosotros ajá están las verduras el whisky las zanahorias y las papas y los francisco sigue pelando papas y bueno pues y también decirle para que ahí pues un amigo suscriptor pues gran amigazo se acuerdan aquellos panes que los devoramos entonces eso fue gracias a nuestro amigo eso bueno pues muchísimas gracias ese amigazo pues él pues tiene un canal de youtube me dijo que hay mira echame la mano fíjate que yo también y si pues les hago la invitación que vayan al canal de él allí se los voy a dejar en la descripción de este vídeo allí va a estar se llama el canal el flaco san espero que visiten el canal si les gusta el contenido se suscriben allí les va a aparecer en la descripción de este vídeo ok y así es pues y mami cuente los que los que los va a preparar ahora pollito con salsa y arroz pollito con salsa y arroz rico pepo flaco san flaco san ajá el flaco san así se llama así es que les hago la invitación allí pues como les dije así se llama el canal así se llama el canal y pues bueno pues ustedes ya saben ya mis queridos amigos suscriptores pues nosotros seguimos aquí en la comidita pues ya les hago el otro zoom del vídeo pues donde ya no sé qué otro preparativo va a haber más ok bueno pues entonces regresamos muchachos bueno pues mami que se llegó la hora de la abertura o sea que lleva guesquil papa y y samahoria mango mango y guayaba más a mamoria ahí también no lleva agua claro que sí se lleva el juguito del pollo que rico hay que rico hay hay que rico no me acordaba de otra palabra que era igual delicioso no me acordaba también está rico delicioso y sabrosa y también y está bueno estoy feliz de estar contento y también preciosa y hermosa y guapa y bonita y linda y linda y chula y adorada y adorada y princesa y princesa y amante y amante no 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 ya puede ser el diamante de arriba está en sí sí es verdad y diamante y amante pues sí luis que los cuenta y después de ayer no comer almuerzo ni desayuno ni cena y mira y al papo sólo caritas me va con las pupusas grandes mordidas si es malo le anima esto en el paje no comí jaja oiga tres dólares crees que poquito con tres dólares no yo admiro a la gente que come bastante mucho y así sí sí es verdad trillo ahí está pues amigos sus gritares y hay que va a picar pero no vaya a llorar mami quien está llorando que no va a llorar porque está picando cebolla está llorando usted yo no qué feo chiste como chiste pues mami su chiste su risa maleo la que tiene hija que es mamá de estar gente en líquido toma mamá ya lo estás comiendo es malo puro de estar gente en líquido bueno pues continuamos así es pues mi queridos amigos suscriptores pues ahí está miren ya la sopita ya sopita ¿qué es? pues yo no entiendo qué es sopita no sé qué es ¿sopita guisado o manía blanca? ¿es guisado o pollo? yo no sé como que es yo sopita le digo este es de pollo con pollo mami mami ya le voy a sacar los ojos verduras con pollo y pollo con pollo bueno y ¿qué ha tomado ahora mami? hoy anda hoy he tomado sopa de lora mi mami ¿y vos? de tacuacín y Luis ¿qué ha tomado? aquí le dije a la profesora de segundo cuando estaba un salta dulce pensó que de tergente era no yo pensaba que era de tergente ese como este desinfestante dije por eso es que está bien bien aplantina dije yo porque está tomando desinfestante una salsa es déjate que dan el pollo yo no sabía de eso yo lo estaba pero haciendo bromear a ustedes yo sigo hueliéndolo también creen que bueno pues entonces pues mis amigos ya les voy a mostrar el otro proceso miren mis amigos suscriptores ya está hirviendo la sopita miren la sopita ¿y qué es pues? la verdura hijo la verdura la verdura ya está hirviendo yo como miro que está en agua yo pruebo de sopa le digo un reto ¿quién es con esto? el que ajo no me voy a calar eso no eso me hace daño a mí me enfermé de mi estómago la verdura la verdura no me avisó cuando echó el pollo a mami ahí está la salsita natura que este humo no me deja grabar don Francisco corre el humo hey corre este humo corre este humo vayos que correte humo ah de veras Luis anda traiendo las tortillas por eso es que no está saliendo ahorita si si es verdad si es verdad oh miren eso ahí está miren que rico que rico que rico vaya ya ve Ronald que no es sopa la que estaba la que usted dice es caudo es pollo con guisado pollo con guisado y esa combinación pollo con guisado mami pollo con guisado vay no le hicieron carro y arroz mami aquí lo va a hacer ayer me arrebentó una nana ayer me arrebentó una nana ay no la ha traído para enseñarle en el canal es de veras para enseñarle la nana mentira está tan pequeña pero allá donde hay un molino mira un niño vio una grande pero por un lado estaba choco que pasó mami viendo la verdura a ver si ya está solo mirela tengo una mala noticia que ya vino Luis ah ya vino ya que cuesta Luis hey mire que vio en la calle carro chucho gente que andas trajendo las tortillas las tortillas cansado no ah pues vaya otra vuelta que rico venga a ver Luis no pero yo voy a mañana con el olor ah pues no le vaya a darme riquísimo dijo Luis riquísimo usted mira vos hipota verdad vos hipota mira y usted hipota 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 si es verdad y otro trapo con mucha paca es a cachucha un francisco agarrame de pernillo lo miraba y le decía acá está bueno pues decía mis queridos amigos suscriptores y aquí vamos ya pues con mi mami aquí venimos ya con Ronald y Pepo y Luis verdad Luis aquí me están viendo y me siguen viendo hey Pepo que aquel día hubo un señor caminando pero caminando y no sabes qué pasó seguió caminando seguió caminando más bien que aquel día una señora caminando y seguió caminando no y fíjese que ese rebalo se cayó vaya gracias a Dios ya era tonto don Francisco hay que botar esa cosa esta y usted si yo le digo todas las cosas usted va a tener que decir no y si dice si pierde está listo no no pues no no le dieron dicho y me la quiere comida no te vas no quiere comida no va pues no va a comer solo va a comer solo va a comer verdad nosotros chicos solo le vamos a empezar le dice le dice este ay yo viste eso y le dice vamos a jugar un juego le dice si yo lo que te diga vos lo tenés que decir en no y lo que yo te diga que no lo vas a hacer tenés que decir que si vale listo le dice si ya perdiste ¿me entendió? si le entendí si entendimos la locura también una vez que Dios supuestamente llegan a apostar de más pistos y uno le dice al otro yo pongo un dólar yo pongo dos dólares le decía yo pongo una cosa le decía y le decía de más le decía el otro de más le decía y de más le decía de tanto le decía el otro de más de más pero de más poco igual uno le dice señor quiero una mumu 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 le dice le quiere que le eche mostaza le quiere que le eche salsa no le dice de mayonesa quiere que le eche mayonesa si 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 y el hombre va a de chale a la hamburguesa y le dice sin mayonesa ay ya le eche le eche no me era tartamudo no me era tartamudo para hablar igual a mi mami verdad mam mira no mam mejor me tiras no ya la bepa si ya se ya vaya no me acuerdo como se llamaba la novia de uno y le dice creo que se llamaba la novia de otro arbeba o a ver como se llamaba arbeba que ya no se pero bien que uno le decía ya esta cabal ya esta cabal ya esta cabal pero para ella ah ok vaya ella estaba así va diciendo las cosas espere pepo miren que ricos los platos están puros platos miren y el video no aquí estoy grabando y de cuánto va de 13 pues si y le estaba para allá al otro estaba acostado así de panza y escribiendo yo tenía una agua y en churros beba y tomaba agua y cuando le dice pero vos vas a poner coma también dale pues una coma y comía churros querida beba le he visto más querida beba y tú tomaba agua y bebía agua para tomar esto lo paso yo de que le ha beba vaya pues esto francisco no lo he visto en este video no, no me han visto no, aquí estoy bueno pues ahí está miren lo de mi mamá también usted va a comer aquí con nosotros aquí va a comer con nosotros porque es lo que quiere nosotros sí, sí, es verdad aquí va mami va pues si está bien entonces pues muchachos 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 vamos a ver los platos cómo están quedando no, 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 no ¿usted cómo se llama Ronald? Ronaldo Enrique Cortés Pérez León no, bebé mi propio nombre es Ronaldo Enrique Quique Cortés León Cortés Tobar Vaya, pero usted no llama así Usted llama Enrique Ronald Enrique Ronald Tobar O Ronald Enrique Ronaldo Enrique Quique Cortés Tobar Quique Porque a los Enrique ¿Cómo le dicen? Quique Y a los Francisco Chicos Y a los chicos le dicen Francisco Y a los chicos Les dicen Pancho Y a los Emerson A los Emerson A ver qué Anderson Bueno pues Y si llegó la hora pues ya vamos a disfrutar Lo que es la rica comida Pero va a ser creo en el próximo video Que lo vamos a hacer Y regresamos en el próximo video Saludos y bendiciones Saludos y bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video